Jesús Quintero Señor Gala ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Antonio Gala En principio yo le diría irse a una playa pero en el fondo de verdad tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos han metido una vida que no es la nuestra y que no es la mandada que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos y así hasta el final Salirse de esa cadena terrible desencadenarse a riesgo de la soledad a riesgo de la falta de comprensión pero irse un poco al campo en el mejor de los sentidos salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día darle a cada día su propio fan pero también su propia sonrisa su propio gozo, su propio color, su propio aroma eso es la inteligencia porque una inteligencia que no nos ayude a vivir no la quiero no me sirve para nada no creo que le sirva para nada a nadie no me sirve para nada a nadie pero no me sirve para nada a nadie